Shavua Toh, Magut Evoch Estamos ya en estos días en la cuenta regresiva para Rosh Hashanah, en estos días de Elul y son días en los que uno debe meditar y hacer Teshuvah Teshuvah no se traduce exactamente Hay quienes dicen arrepentimiento, pero arrepentimiento es ajratah en inglés Teshuvah es retornar, retornar a Hashem Tornar el corazón, no solamente es corregir nuestro camino La corrección del camino es el medio para llegar a la Teshuvah Teshuvah es retornar a Hashem Los tzadikim, los grandes tzadikim, dice el Alte Rebe, pueden hacer Teshuvah Y la gran Teshuvah, cuando no han cometido un pecado, una transgresión que era necesario limpiarlo para hacer Teshuvah simplemente se reconecta con Hashem en un nivel más alto Ciertamente si hay una transgresión hay que darnos cuenta, hay que arrepentirnos, hay que cambiarla, hay que limpiarla pero eso solamente es el medio para llegar a eso La historia de esta semana en el libro de Shibgea Balshemtov, continúa hablando de este gran alumno de Balshemtov, ese gran adepto, el Rabiakop Yosef de Polinoy Polinoy, Polon, que como contamos la semana pasada Al recibir al mujer de Balshemtov, al saberse que era adepto al jesidut, al Balshemtov recibió una gran oposición en su comunidad y terminó por ser expulsado de la comunidad de Yasharhorot o Yasharitrot, o Yasharhorot en Podolia y en la historia que contamos esa semana el Rabi regresó a la comunidad de Rashkov fue recibido una segunda vez como Rabiakop no sé por la forma en que se cuenta esta historia y no conozco el elemento histórico cuando dicen otra vez si es que había sido Rabiakop antes o si ser Rabiakop otra vez que ya había sido Rabiakop en la comunidad de Yasharhorot y me parece ahora es Rabiakop de la comunidad de Rashkov esa ciudad de Rashkov está al sur unos 120 kilómetros al sur de Yasharhorot y queda en una región hoy conocida como Transnistria una república no reconocida o casi no reconocida que se separó de Moldova que a su vez se había separado de Rumanía pero queda al ladito de la frontera con Ucrania muy cerca de esta región de Podolia donde nació la Hesedut la cenagoga de este Rabiakop todavía existe aunque los comunistas hace 90 años le quitaron el techo y está en semi estado de ruinas queda todavía ahí este Rabiakop Yosef hizo relevante a esto hizo una gran teshova volviendo teshova de una gran manera tenía una fortuna de 60 mil monedas de estas monedas rojas creo que son los lotes polacos y entregó todas sus monedas repartió todas sus monedas devolviendo devolviendo las multas que él había cobrado cuando era Rabi de la comunidad bueno, vamos a ver cuando era Rabi él había colectado multas a la comunidad y las devolvió todas si alguna duda había sobre si era auténtico al haber cobrado esos que nacen él simplemente devolvió y se aseguró de que su nombre quedaba limpio que sus acciones quedaban limpias de ser un hombre honesto era más importante ser honesto de corazón y hacer teshova para seguir la jesilud que su riqueza incluso dio una gran que será contra aquel que no quisiera aceptar de vuelta sus monedas si había tal pregunta si había tal cuestión y por eso se tornó en un hombre pobre se explica cuando había un jesash cualquier duda sobre la rectitud con la cual había podido hacer esta cobranza devolvió escuché dice el autor del libro el cuñado del Rabi Abraham Shohat que era Sofer del Banshemtov como contamos en historias hace unas semanas escuché del Rabi Yohel dice el autor el Rabi Yohel que era el Magad Yerushalem de la comunidad de Minamerov otra de las ciudades de San Podolia que este Rabi Yohel es enterrado en Yerushalem en Israel en Jerusalén en la tierra de Israel que una vez viajó el Rabi de esta comunidad de Roshkov el Rabi Yaacov Yosef autor del libro que viajó el Toldos Yacov Yosef a la Keila de Mesibush o sea al Bar Shemtov y de ahí viajó a la comunidad de Bar otra comunidad cercana en esa región creo que era la capital regional de Podolia en la época del gran reino polaco y en esta ciudad en Bar rezó en una posada con un Minyan y no cuentan acá pero un Minyan de grandes Hasidim Tzadikim cuando acabaron de rezar se esfumó se fue sin que lo vieran y este grupo de Hasidim empezó a indagar a dónde se había ido qué pasó y fueron hasta que vieron que había salido de la casa de cierto Yehudi llamado Leib el Joyero y le fueron a preguntar qué hizo el Rabi en tu casa y él dijo no puedo revelar no puedo contar qué hizo el Rabi en mi casa porque él me él hizo una geserá me prohibió contar qué pasó en mi casa que dado que eso es Hasidim era gente muy grande importante sabios le hicieron una geserá que tenía que contar la verdad una geserá es un decreto tiene que contarnos la verdad entonces el Joyero les dijo yo aproveché de las circunstancias para una venganza ya que este Rabi había tomado estas dos monedas adumen estas dos monedas rojas los lotes y ahora que me las quiso devolver no tiene no tiene entonces me dio su talit de Shabbat el talit con que reza en Shabbat me lo dio como una garantía de que me va a devolver esas dos monedas entonces estos Hasidim le dieron una geserá le sentenciaron que él tiene que perdonar al Rabi por esas dos estas dos monedas y devolverle su talit y el Rabi vino otra vez el Rabi Jacob Yosef y el hombre le quiso devolver el talit y le dijo no porque una teshuva tiene que ser de corazón tiene que venir de a ti no porque te dijeron que tienes que perdonarme me vas a perdonar y hasta que el hombre no perdonó de corazón y le dio la mano y le dijo yo yo te perdono a ti no aceptó su talit de vuelta entonces cuando lo perdonó de verdad aceptó el Rabi quería pues que seamos auténticos que la teshuva sea real y de corazón no porque nos dijeron que hay que hacer teshuva sino porque encontramos en nosotros mismos que tenemos que hacer teshuva que sea un mensaje para todos para un buen año un año bendecido un mejor día de vida y una vez no son